En otras noticias, el Procurador de los Derechos Humanos visitó a los familiares de Claudia Patricia Gómez, la joven guatemalteca asesinada en la frontera de Estados Unidos. Por el mandato legal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el caso de la migrante guatemalteca asesinada en Estados Unidos corresponde ahora al Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso según las recientes declaraciones del Procurador Jordán Rodas, quien afirmó que al momento de enterarse de la tragedia, emitió una condena pública y tuvo una serie de acercamientos con los familiares de Claudia Patricia Gómez González. Se hizo el pronunciamiento correspondiente condenando e instando al Ministerio de Relaciones Exteriores a darle seguimiento desde su mandato y personalmente visité a la familia, platiqué con el señor padre, quien tengo que reconocer que manifestó que tenía una relación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Rodas manifiesta que la Cancillería también ha mantenido comunicación constante con la familia de la víctima para afinar los trámites de la repatriación de los restos de la guatemalteca. Ya le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores porque mi mandato solamente se da en el país y supervisando la administración pública. Y en el extranjero la administración pública está por el sistema consular que es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y usted ha tenido comunicación con la Canciller o con la gente? Son a nivel de comunicados. Yo me comuniqué, ellos también me etiquetaron en su pronunciamiento. Colectivos a favor de los migrantes y personalidades han condenado públicamente el asesinato de la guatemalteca, que tan solo buscaba una mejor oportunidad de vida para ella y su familia. Con información de Douglas Cuevas, Azteca Noticias. Sobre este tema, durante una citación al Congreso de la República por parte del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, se dio a conocer que sería la próxima semana que el cuerpo de Claudia Patricia Gómez González esté llegando al país. Recordemos que fue el pasado miércoles que la joven originaria de San Juan Ostuncalco murió de un disparo cuando trataba de escapar de un agente de la patrulla fronteriza en Texas. ¡Suscríbete al canal!